Desde hace poco tiempo la primera de la amada serie de Senzal Kapimi terminó. Tras la serie, salió a la luz el amor en la vida real de los protagonistas Ander Chell y Kerem Bursin, cuando fueron a Maldivas juntos. Se hablaron mucho de su amor, y de la segunda temporada de Senzal Kapimi. Ander y Kerem aunque revelaron su amor con sus publicaciones en Instagram, y en una entrevista que dio Ander a los paparazzis, la pareja no prefirió hablar mucho de su vida privada. También Kerem no fue captado por los paparazzis desde que regresó de Maldivas. La prensa turca había escrito que las grabaciones de la segunda temporada de Senzal Kapimi iba a empezar en 20 de mayo, pero tras salir a los chismes que la serie no iba a empezar en junio sino cambiaron de la fecha a septiembre. Muchos dijeron que la empresa productora de Kerem Bursin, en que él es el productor tenía otros planes para el verano, así que no iba a tener lugar en la nueva temporada de Senzal Kapimi. Además él tenía otro plan con su serie Ainen Ainen, en que comparte el papel protagónico Nilper y Sainkaya. Luego se enteró de que esos son solo rumores. Kerem va a tener rol en la segunda temporada, y la serie empezará en junio como dijeron. Incluso hoy la empresa productora de Senzal Kapimi, MF Yapim publicó el primer fragmento de la segunda temporada que tanto se esperaba. En el trailer Serkan está sentado en la sala de reunión y está trabajando llevando una cara seria. Está leyendo algunos documentos. Y llega Eda llevando un globo rojo con forma de corazón, sonriendo. Dice, esto se te ha confiado, al fondo con una música romántica. Y Serkan la mira sorprendido. Ese trailer también muestra que los rumores que decían que los productores estaban enterados de que la audiencia estaba harta de las escenas de drama, y por lo tanto en la segunda temporada iban a poner más temas de comedia romántica decían la verdad. Porque el fragmento de la segunda temporada con la música, con el globo con forma de corazón demuestra que la serie volverá a ser una serie de comedia romántica. Además MF Yapim en su publicación escribió que las grabaciones empiezan mañana. Así se ensalca Pimi estará en las pantallas muy pronto. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario y denle un like. Recuerden suscribirse a Telenovedicta para saber más sobre las telenovelas y las series. Hasta luego.